...mayo, va a venir el centro, el cabezazo de Sánchez, ahí está Ramírez, después del centro la va a buscar, el rechazo, el que va... Otro cabezazo más, el toque de Jara sobre la izquierda para Sánchez, el pelotazo de Sánchez, ataca Sol de Mayo, viene el centro de Reyes, el cabezazo de Sánchez, Matías Ponce, Valbuena, otra vez la pelota que viene para Ponce, ahí está el número 14, el que cubre es Sánchez, el número 6 de Camioneros para Brian, el cabezazo le va a quedar al número 18 que es Federico Ortiz, Sánchez, el balón para Matías Ponce, Valde Benito, el que gana es Sánchez. El toque de Sánchez. . . Gracias.